El tema del baile es una práctica universal de todos los pueblos y de distintos grupos étnicos. Hay distintos tipos de baile. Es un tema tan moderno, tan actual, que hasta la Biblia, que se escribió hace muchos años, lo menciona. El Salmo 30, por ejemplo, dice has cambiado mi lamento en baile o en danza. El eclesiástico cuando dice hay tiempo para llorar, para reír, también agrega hay tiempo para bailar. Mateo 11 dice tocamos la flauta y no bailaron. Es decir, el tema del baile está presente en la Sagrada Escritura. Por eso hagámonos esta pregunta que muchos, de hecho, se hacen. ¿Es malo bailar? ¿Es pecado bailar? ¿Puedo bailar sin caer en el pecado? Ahí está la diferencia. El baile en sí no es pecado, pero si eso me lleva a otras cosas malas, entonces no es correcto. Cuando el baile es expresión de alegría sana, es expresión de relajación, por ejemplo, es expresión de cultura, de folclor, no tiene nada de malo. Esa expresión de arte muchas veces no tiene nada de malo. Pero cuando el baile es expresión de morbo, de depravación, de pecado, las posturas, por ejemplo, entonces eso sí es pecado, porque eso me lleva a otras cosas. Me lleva a maquinar cosas en mis pensamientos, pecar con la vista, etc. Es decir, si el baile me lleva a otras acciones malas, no es correcto. El baile en sí no es pecado, pero si desde el baile caigo en otros pecados, ahí está mal. Eso es lo que sucede en el Evangelio de este día, Mateo 14, 1, 12. Baila la hija de Herodías y hasta ese momento dice que a todos les gustó. Hasta ahí pudiéramos decir no había pecado. Era una reunión familiar, era una convivencia familiar. No había pecado hasta ahí. Lo que sigue después de ese baile es ahí donde comienza el pecado. Herodes le gustó tanto que empezó a prometer cosas que de hecho no podía cumplir. Prometió darle hasta la mitad de su reino. Después esto le llevó a prometerle un asesinato, cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Es decir, si el baile me lleva a otras cosas, por ejemplo, a la lujuria, por ejemplo, a que mis pensamientos se dispersen, por ejemplo, a la pereza, a la gula, etc. Entonces no está bien, porque eso me está llevando, me está incitando a hacer el mal. Si es expresión de arte, si es folclor o cultura, no tiene nada de malo. Pero si eso me lleva o me incita al mal, altera mis pensamientos, mis emociones, entonces no es correcto. Fijémonos entonces el baile. Es una expresión de alegría, es una expresión de convivencia nada más, o es una expresión de morbo, de depravación y de pecado. Es ahí donde debemos prestar atención. De ahí depende si es o no pecado. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.